Miren, hoy vamos a hacer unos deliciosos tamales dulces de frutos secos. Para esto vamos a necesitar una taza de frutos secos, una taza de pasas, cerezas, 250 gramos de mantequilla, una taza de harina, aquí es esta, miren, la que yo compré. Para las amigas que no vivan en México, en el súper la pueden conseguir. También vamos a necesitar una taza de frutos secos, 250 gramos de harina de arroz, 3 cuartos de taza de azúcar, 2 cucharaditas de royal, un poquito de té de anís para darle olor y leche de ser necesaria. También vamos a utilizar estas hojas de elote, que son especiales para tamales. Estas las venden en el mercado o en algunos súper. Estas las vamos a poner a remojar en agua caliente para que se ablanden porque son duras, miren. Ellos las almacenan así para que duren mucho tiempo y no se echen a perder. Entonces ya echándolas en agua caliente un rato, unos 10 minutos se hacen flojitas. Entonces mientras batimos, esto lo vamos a poner a remojar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner a batir la mantequilla, la vamos a cremar durante unos 10 minutos a velocidad media. Miren, la mantequilla ya está muy bien acremada. Esto lo dejé batirse unos 15 minutos aproximadamente. Voy a comenzar a echarle la harina de arroz, de a poco, para que se vaya integrando. También le voy a poner un poquito del agua de lanís, para que empiecen a entrar los ingredientes líquidos. Entonces vamos echando la harina. Y un poquito del té. Nada más, dos cucharaditas, no más, para que no nos queden tan olorosos. Le voy a poner las dos cucharadas de royal. Miren, yo aquí tengo las medidas de mis cucharas. Esto es, una cucharada, media cucharada, una cucharadita, media cucharadita y una pizca. Entonces le voy a poner dos cucharaditas. Al ras, no copeteadas. Le pongo una. Y le pongo la otra. Entonces voy viendo cómo va tomando ya la consistencia. Le voy poniendo la harina. Ahí ya se la puse toda. Le voy poniendo un poquito de leche, para que no le cueste trabajo a la batidora. Esa ahí le van tanteando. No le vayan a vaciar toda la botella de un jalón. Después voy a agregar la harina de maíz. Y por último, la azúcar. Entonces le voy a poner la leche. Y le voy a poner un poquito del almíbar de las cerezas. Para que me los pinte de rosa. Y miren ya cómo va tomando la consistencia. Ya de la masa. Entonces, esto lo vamos a seguir batiendo alrededor de otros 15 minutos. Checando la consistencia. Nos tiene que quedar un poquito aguadita. No tan así espesa, porque no es para galletas. Tiene que quedar no líquida. Ahorita que quede ya la consistencia, se las enseño. Aquí ya llevo batiéndola, aproximadamente unos 15 minutos. Ya la voy a parar. Y la consistencia que nos queda, es como de helado. Miren, esta es la consistencia que debe de quedar. Como si fuera un helado. Entonces ahora lo que voy a hacer, es ya saco mi pala. Y los frutos, se los voy a poner a mano. Entonces le voy a poner un poco de pasas. Y le revuelvo. Le pongo las cerezas. Y así las voy a integrar. Con la palita. Las voy integrando. Ahora un poco de los frutos secos. Eso ahí le van calculando. Cuando consideren que ya fue suficiente. Para que la masa no se les vaya a hacer muy pesada. Entonces miren, queda así. Como un helado. Y ya después de esto vamos a proceder a empacarlos. Para que vean como se ponen. Bien, miren. Ya tengo aquí mi mezcla. Ya le puse todos los frutos. Entonces ahora en la vaporera. Pongo la rejilla. Le pongo el agua. Y voy a poner unas hojas abajo. Así como una camita de hojas nada más. Pueden checar las hojas que vean no tan bonitas. Para usarlas para esto. Entonces. Hacen así una camita de hojas. Y listo. Entonces ahora. Vamos a buscar una que esté bien. Esta. Si la ven muy pequeña. Le ponen otra al ladito. Entonces lo que vamos a hacer es. Tomar una cucharada. De la mezcla. La vamos a poner en la hoja. La extendemos bien. No la vayan a llenar mucho. Porque esto va a esponjar. Y se les va a caer. Entonces. Lo van a cerrar así abrazando. Abrazan. Abrazan. Y de aquí. Con esta mano se empujan. Y lo ponen así. Y ya tienen su paquetito de tamal. Y ya tienen su paquetito de tamal. Los van a poner parados. Aquí vamos a hacer otro. Entonces tomamos la cucharada. Entonces tomamos la cucharada. La vamos a poner aquí. La extendemos. Y lo vamos a cerrar. Recuerden que lo empujamos hacia arriba. Y ahí ya nos quedó. Miren. Ahí está. Entonces los vamos poniendo así paraditos. Y ya conforme vamos llenando la vaporera. Ya no se les van a caer. Entre ellos mismos se van a sostener. Entonces vamos a terminar. Para que vean como los tienen que poner a cocer. Miren. Aquí ya puse todos los tamales en la vaporera. Entonces ahora le voy a poner un trapito. Este sí entra un poco a presión. Así. Lo voy a tapar. Y la voy a poner una hora y media en el fuego a fuego medio. O hasta que los tamales cuando los revisen. Ya se despeguen de la hoja. Pero más o menos el promedio es hora y media. Listo amigas. Miren. Ya quedaron aquí nuestros tamales de frutos secos. Le voy a quitar la hoja. Vean como se desprende solita. Aquí está. Miren. Nos quedaron rosas. Pero no rosa mexicano. Un rosa muy bonito. Y aquí se ven los frutos secos. A ver. Vamos a probarlos. Está muy, muy bueno. Les recomiendo que los hagan. No se van a arrepentir. Ni que me cuenten que tal les fue. Espero que les haya gustado este tutorial. Y nos vemos en la próxima. Encima.